¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado chachos? Salió un tema nuevo de Braithiago, vamos a escucharlo Que ustedes saben que me gusta mucho Braithiago Cali se llama la canción, vamos a escuchar ahí Viró al mono ¡Y esto está duro! Esa cara de demonia Ponga a ver esa chapa Para subirte para la historia I don't give a fuck, estamos en el club Este tema vacila Están escuchando el sonido ese Yaño Ey No, no, esto vacila, esto está duro Chacho, como que esto es un flow muy diferente Esto es un flow que... Chacho, ni me... Ni me imaginaba, loco Pero está muy duro el tema Como que es algo muy diferente Quítalo, 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 quítalo Quítalo, quítalo, quítalo Oye, escucho un poco de esto Sí Muévelo, 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 oh a 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 la a 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 puse la mano ahí abajo y se la dejé como sábila fumando, compartiendo saliva el que es, cabrón, como, como la rompe el cabrón se lo apretó como un coso pa' que resalte tiene una deuda, llega pa' que la sale este va, va, pa' dentro como balde le digo a las amigas, aquí no chicha que se guarde la que no chila, que no chila, que no chila la que no chila, que no chila, que no chila oye, escucho un poco de tú sí que género, que estilo de música es este pero es que está muy duro, es que es muy diferente ¡Suscríbete al canal! Sí que no me lo esperaba, loco. Aquí sí que la rompiste. Loco, se los recomiendo el tema. Ahí, muchachos. Me dejó sin palabras. Me dejó gambado, ¿sabes? Esto sí que no me lo esperaba. ¡Qué duro, qué duro!